Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. En el marco del proyecto, cuando se considera la generación de residuos, particularmente cuando se menciona en el proyecto que se hace referencia a las 150 toneladas por día, no nos tenemos que olvidar que somos un municipio turístico con una población fluctuante, es decir, de que tenemos una población estable y una población fluctuante que afecta, digamos, a este número que estamos considerando como generación. Y esto, en consecuencia, podría afectar al dimensionamiento de la infraestructura que se va a tener en cuenta para el tratamiento de los residuos, para la disposición final y también para la gestión de los residuos sólidos urbanos. En ese contexto, IATASA, que era una consultora en el año 2010, en el marco de continuar tratando los residuos, proyectó para el año 2022 alrededor de 171.000 habitantes. Considerando esto de la población estable y la población turística que continúa en aumento, nos da un indicio de que debemos considerar la planificación a largo plazo con una proyección poblacional correcta y con márgenes de seguridad, para que las obras no queden subdimensionadas. Sabemos hoy que la planta de reciclaje recicla solamente el 2%, y ese es un número que se maneja también en Latinoamérica, no es que solamente ocurre en nuestro lugar. Y esa es una capacidad real y actual de la planta, y recuerden también el porcentaje actual de material potencialmente reciclable. Puntualmente, el proyecto propone priorizar la revalorización de los residuos secos, la minimización de la fracción de rechazo y la valoración energética de los orgánicos. Y ahí nos preguntamos de qué manera se pretende aumentar la revalorización de la fracción seca si la infraestructura para el reciclaje hoy ya es limitada. En este contexto tenemos distintas etapas claves para poder garantizar que el tratamiento y la disposición final sean acordes, que son la base fundamental para que todo esto sea eficiente. Generación, separación, recolección y transporte. Recordando un poco lo que pasó hace unos años, y a modo de ejemplo, la consultora Ayataza cuando planificó la proyección y el dimensionamiento de la disposición final en el año 2010, consideró que la separación en origen iba a ser muy efectiva y que el porcentaje de rechazo de los residuos iba a ser muy chiquito. Y en ese contexto considero que la celda número uno que vemos en amarillo iba a tener una vida útil entre 5 a 6 años y solamente duró 3. ¿Por qué? Porque la fracción de rechazo fue mucho mayor a la esperada. Por otro lado, se hace referencia a la quema o valorización energética según la factibilidad económica y la factibilidad ambiental donde se está considerando en ese aspecto. Por otro lado, en el punto 2 se dice, nueva celda, que se va a construir una nueva celda. ¿Dónde se va a hacer la nueva celda? Si ya sabemos que en el sitio ya no hay lugar disponible. Se habla de trasladar el cruma a otro lugar, regionalizarlo. Eso todavía no está claro en el proyecto. Bueno, estas son nuestras montañas de residuos y también nuestras montañas naturales que tan hermosas hacen a nuestro paisaje. Y después de todo lo hablado y lo mencionado y haciendo referencia a que ya tenemos experiencia, sabemos en qué fallamos, en qué falló todos estos años y volvemos a plantear lo mismo con las mismas bases, los invito a que nos respondemos qué estamos esperando y a qué montaña queremos contribuir.